Debido a la temporal de lluvias y baja presión que permanece sobre la península de Yucatán y que por ende afecta a todo el estado de Quintana Roo, la dirección del DIF municipal de Benito Juárez implementó el programa de apoyos alimentarios para las zonas más vulnerables, siendo la Donceles 28 una de las más afectadas, por lo que en coordinación con el gobierno municipal se apoyaron alrededor de 10 familias con despensas de los productos básicos, indicó la titular Marisol Cendo Rodríguez. En DIF tenemos el programa de atención prioritaria con el programa de asistencia alimentaria en época de alguna contingencia ambiental, bueno aquí pues son huracanes, lluvias y en la semana estuvimos en el área de Donceles atendiendo a familias dando asistencia alimentaria y también asistencia médica directamente en las casas afectadas, aproximadamente atendimos 10 familias que eran las casas más afectadas, ¿no? al final de la Donceles y... Asimismo señaló que el comedor comunitario ubicado en la 2.35 se habilitó para todo el público en general, por lo que las personas que no estaban inscritas en el programa y contaban con la necesidad, se les apoyaba además de recordar que el comedor tiene una capacidad de 114 familias pero por motivo climatológico se expandió para 150 personas. Y el comedor comunitario también está funcionando, de hecho funciona de lunes a viernes, en esta época dejamos abierto que aunque la gente no esté inscrita y si necesita alimentos puede acudir, obviamente si llevamos un registro pero se le da los alimentos y posteriormente ya si ellos quieren continuar con el servicio que es gratuito pues se hace todo el proceso de inscripción. Al día tendemos... tenemos registradas 114 familias pero podemos tener la capacidad de hasta 150, ¿no? obviamente si llegaran a llegar y no tenemos pues bueno ya ahí también tenemos la ayuda alimentaria que son las despensas y podemos ayudarles. Asimismo, el pasado fin de semana integrantes de las diversas cooperativas de pescadores de Puerto Juárez recibieron apoyos alimentarios enviados mediante el sistema DIF nacional a través del DIF Benito Juárez de manos del encargado del despacho de la presidencia municipal de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, ya que por el momento no pudieron realizar sus actividades productivas y económicas por las prevalentes condiciones climatológicas que se presentaron en Cancún. Con imágenes de Diego Peche formó para Notivision Juelpol.